¿No te gustaría, no te has propuesto, volver a hacer teleseries en la televisión? Sí, me han propuesto. Me han propuesto, creo. ¿Por qué eso no? ¿Por qué no? Porque estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Muy feliz. Porque, o sea, me llena totalmente, primero conmigo, o sea, que lo estoy experimentando, y cada vez más, mucha paz, como decía, mucho amor, y ese amor, ese amor interno, tú lo vas irradiando, tú lo vas irradiando y todo empieza a cambiar. En realidad, este ha sido una ericción. No significa que todo el mundo, que no vayan a creer, por favor, que todo el mundo va a tener que dejar lo que está haciendo. Esta fue mi ericción. Entonces, yo me siento muy feliz, y me siento muy feliz dando esto. Igual el teatro es, de alguna manera, un dar, ¿no es cierto? Porque tú dices muchas cosas en el teatro, a través de la actuación. Pero lo que yo estoy dando, me llena tanto, es tan hermoso. Veo cómo la gente empieza a cambiar, empieza a conocerse, empieza a amarse, empieza a dejar de, ¿cómo se llama?, de abandonarse. Porque nos abandonamos, porque estamos esperando que nos amen afuera, porque estamos esperando que no nos abandonen de nuevo, porque en algún minuto nos abandonaron. En algún minuto de la vida, nosotros sentimos ese abandono y nos da miedo que nos pase de nuevo. O sea, hacemos todo por lo que pasa. Y nos abandonamos a nosotros mismos horriblemente. Y cuando uno empieza a ir adentro con estas herramientas del sistema de vision, no, o si, yo. No, 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 no.